¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Mariana y bueno, esta vez les traigo el video de mis productos favoritos del mes de julio. Siento que son muy poquitas cosas, pero bueno, quería compartirlas con ustedes y traerles aquí un pequeño videíto. Y bueno, voy a comenzar con las cosas de maquillaje y ya después con lo que tengo aquí atrás. Mis varias favoritas son estas dos. Esta es la de True Match de L'Oreal, de verdad que es súper buena, me encanta, pero siento que está muy oscura para mi piel, así que la combino con otra que siento que está así como que muy poquito más carita que mi piel y las dos como que siento que le dan el color perfecto a mi piel. Bueno, no el color perfecto sino el color que más le da a mi piel. Esta es de Covergirl, es la Troubling, es la M4, de verdad que me gustan mucho las dos. De la Viales, de hecho es el que traigo ahorita puesto, de verdad que este me gusta mucho el precio, me costó 2.99 y es el 914C de Wet n' Wild. Por aquí les voy a dejar un swatch, pero es el que traigo en mis labios, solo que un poquito más rebajado con otro color más bajito. De hidratante para mi cara estoy utilizando este de Neutrogena. Hace tiempo lo compré y se lo saqué en unas compras, de verdad que es súper bueno. Esta crema no me ha sacado ni nada de eso, me gusta mucho cómo hidrata mi cara. Lo único malo es que no trae SPF, pero como las bases traen SPF, por eso no me preocupo. De verdad que me aumenta muy bien. Mi piel es seca, pero si le pongo algo grasoso me sale acné, así que es un poquito complicada, pero esta crema de verdad que me gustó mucho. Y de corrector, uno que apenas me compré, solo que se me olvidó sacarlo en el video de compras porque no lo encontraba. Este lo compré por Amazon porque me salió mucho más barato. Este es de Revlon, es el Photo Ready y es el número 003 Light Medium. Yo siento que me queda súper bien. Es un poquito como que más claro que mi piel, pero me sirve para iluminar lo que son estas partes y las zonas altas de mi cara. Para contornear mi favorito y ser que he estado utilizando es este corrector. Este es un corrector para piel oscura. Este es de la marca Pure Mineral, algo así se llama. Este lo conseguí en una tienda, en un beauty supply donde venden cosas de belleza como tintes, pelucas y todo eso. Creo que me costó $4.99. Prometí volver a ese lugar, pero no volví porque de verdad que tienen correctores de alta cobertura. Yo los probé en mi mano y son colores así como que para pieles morenas y para morenas claras. Ya que yo soy morena clara, como que siento que ahí voy a encontrar el tono perfecto de mi corrector. Y bueno, este es el que he estado utilizando. Apenas les subí a un video de mi rutina de maquillaje, ahí lo utilizo de verdad que me gusta demasiado. O este es el número RMCO05. Y bueno, ahora voy a pasar con lo de aquí. Lo primero, bueno, ya que es lo último de maquillaje. Y bueno, son estas toallitas para desmaquillar, para remover el maquillaje. Me gustan mucho porque no dejan tu piel grasosa. Hay unas toallitas para desmaquillar que te dejan la piel súper grasosa. Esta no te deja la cara, como que siento que la deja muy limpia. Siento que te limpia muy bien. Te la deja fresca y limpia. Claro, primero me desmaquillo y ya después lavo mi cara. Pero de verdad que han sido mis favoritas. Me han gustado mucho. Y lo bueno que todavía tengo bastantes. Ahora lo siguiente que he estado utilizando son cremas. Como ustedes saben o los que no saben, estoy embarazada. Ya tengo cuatro meses, bueno, más de cuatro meses. Entonces mi pancita como que ya está empezando a estirarse. Y al estirarse la piel como que me comienza a escoger mucho. Y no me quiero rascar. Así que en cada momento que siento que me escose, corro rápido y agarro lo que sea de estas cremas. Bueno, de esta ya no tengo. Esta me ha gustado mucho. Y alguna de ustedes chicas en un video, no recuerdo en qué video que les estaba hablando yo de mi embarazo y todo eso, me dijeron que la crema ni vea, es muy buena. Y sí porque es súper grasosita. Y de hecho ya me la acabé, como que nada más ahí sacudía el bote. Pero sí me voy a comprar una para mi panza, como que para ponérmela a diario o cada rato que me escosa. De verdad que me ha estado gustando mucho este. Y aparte para la piel, te la como que te la nutre bien, te la deja brillosita, bonita. Si eres de piel seca, te recomiendo mucho esta. Otra es que he estado utilizando, que ya también las había hablado de este en otro video de compras. Es esta, como pueden ver, ya está más debadita porque la utilizo. Este es de la marca Mustela, no sé cómo se pronuncia en realidad. Este es para prevenir las manchas, prepara tu piel para todo ese estiramiento, hace que tu piel se vuelva más elástica. Me ha gustado mucho, de igual manera cuando mi panza me escose y es lo primero que tengo en la mano, me aplico esta muy bien en mi pancita. Este también que es para la zona de los pechos, te ayuda a hidratarlos porque mucha gente dice que ya que estás amamantando, se te suelen agrietar muy feo. Una amiga me dijo, comienza desde ahorita a hidratarte muy bien tus pechos para evitar que se te agrieten muy feo porque eso duele bastante lo que me dijo y dije, bueno, ya voy a comenzar a aplicarlo para comenzar a preparar la piel. Y el último y el que más me ha gustado, este lo mantengo en el refri, siempre lo mantengo en el refri porque si lo dejo acá afuera, como pueden ver, lo acabo de sacar, no sé si se vea, como que comienza a derretirse rápido. No se derrite, sino como que se hace más espeso. Pero le quito un poquito con mi dedo, lo aplico muy bien en mi mano y se derrite, ya después lo aplico en mi panza. Eso sí, te deja la piel muy, muy grasosa, pero te hidrata súper bien, te deja la piel súper bonita. De todo mi cuerpo, la piel que tengo más bonita no es ni la de mi cara, que tanto la cuido, ni de mis brazos, sino la de mi panza. Es la piel que de todo mi cuerpo más bonita se me ve como que la piel más brillosita, más bonita. Y eso que no traigo crema, ahorita no se ve nada brillosa ni nada de eso, pero la piel como que se ve más radiante por lo mismo que la he estado hidratando demasiado. Se me olvidó decirles, en la parte de abajo les voy a dejar el link de esta manteca, de verdad que es súper fácil de hacer y súper efectiva. Si estás embarazada o no estás embarazada, de verdad que te deja la piel súper bonita. Si es que tienes estrellas, te ayuda a disminuirlas. Y claro, ayuda a tu piel a prepararse para estirarse, como que la hace más elástica, la hidrata, evita que tu piel como que tenga rupturas y te salgan esas estrellas. Así que en la parte de abajo te voy a dejar el link para que veas cómo hacerlo. Y pues bueno chicas y chicos, estos fueron mis productos favoritos del mes. No tuve tantos, para la próxima espero traerles un poquito más. Ya que no he comprado tantas cosas, ahorita lo que estuve gastando más, como vieron en otros videos, fue en ropa, ya que sí voy a estar dejando un poquito más de ropa. Pero sí, ya me comenté, tengo que comprarme una crema, tengo que comprarme más cosas, así que espero para la próxima traerles más cosas nuevas de mis favoritos del mes. Y pues bueno chicos y chicos, eso ha sido todo por este video y nos vemos para la próxima, ¿ok? ¡Adiós!